Muy buenas saludos amigos de YouTube, suscríbanse y activen la campana, el PennyPenicheTV. Nada, compartan el video, este y otros que están aquí colgados en esta importante plataforma. Y nosotros como siempre complacido de ustedes por el masivo apoyo que vienen dando desde hace un tiempo a esta plataforma que promete mucho para todos. Realmente es para nosotros un placer siempre compartir con ustedes estos clips, estos videos que son muy interesantes. Y no podíamos dejar pasar por alto, recuerda activar, compartir y suscribirte a nuestro canal. Eso no es nada, usted solamente le da click, se suscribe y listo. Entonces no podíamos dejar pasar por alto. Lo que ha venido aconteciendo con Santiago Matías, lo que ha venido aconteciendo con el Alfa, el jefe. Siento de muy mal gusto la defensa que ha venido mostrando el doctor Nastra. También la defensa que ha venido mostrando Santiago Matías ante una mentira expuesta, publicada, una mentira pública hecha por el Alfa, el jefe. Cuando en un momento publicó imágenes que de hecho nosotros nos creímos la película, pero que luego, gracias a la importante participación de Molusco, pues todo pudo salir a la luz. Nosotros entendemos que nuestros artistas debemos cuidarlos, debemos de nosotros celarlos. El Alfa es un artista que ha venido demostrando mucho en todo el porvenir de su carrera, a lo largo y ancho de su desarrollo ha podido calar. He estado monitoreando algunos medios de Costa Rica, Argentina y el tema que él grabó con Camilo ha sido uno de los temas más importantes para su carrera porque tiene dos vertientes. Una es que ha logrado llevarlo hacia otro público y otra vertiente es de que es un ritmo género bachata que es de su país. Y esto pues lo pone en una posición muy, muy importante y lo lleva hacia otras tierras, otros escenarios para que estos puedan conocer lo que es la música dominicana. Entonces, dando seguimiento y directo al grano a lo que nosotros venimos a hablar. La situación que ha venido aconteciendo de hace unos días, luego de que Molusco, en un programa, o más bien en su programación de YouTube, en su programación de radio por allá por Puerto Rico, y entablaron una conversación con el dealer donde a él alfa el jefe se le vendió o más bien donde el alfa el jefe estuvo presente y se tomó unas fotografías que publicó diciendo que se había comprado un Bugatti. No sé si este bug fue con una idea de hacer un sonido, quizás nunca pensó que de parte de Molusco se iba a escapar la verdad y al final de todo pues han quedado muy mal parados. Entonces, doctor Nastra ha salido en defensa, ha salido en defensa Santiago Matías con un video en donde él daba un consejo a el alfa, pero donde también dejó caer sus partículas de defensa, dejó caer su apoyo hacia este gran artista. Entonces, yo en este primer punto quiero decirles a ustedes, de que debemos ser sinceros, hay un público, hay un apoyo, hay una masa de personas que siga el alfa donde quiera que va, y que le ha dado un apoyo muy amplio, muy grande, muy bonito, para que el alfa se preste a venir a mentir y luego querer disculparse. Yo entiendo que esto se ve de muy mal gusto, yo entiendo que esto no favorece, no favorece en nada a el alfa, no favorece en nada al género, porque ya el alfa es internacional. Y estas cosas no son buenas para su carrera, porque va a caer bajo en el sentido de que la gente lo va a ver como un relajo, no va a creer en otros éxitos que él pueda alcanzar dentro de su carrera. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que saber cómo defender, y defender sin tener que hundir a otra persona. Entiendo que Molusco está haciendo un trabajo espectacular, y que no merece realmente ser atropellado, como lo han hecho los hermanos Santiago Matías y el doctor Nastra. Entonces, yo creo que deben manejarse mucho mejor. En cuanto a la situación de Santiago Matías y su retiro de los medios de comunicación, hay que destacar, y a mi pensamiento, mi reacción ante esta supuesta posición que toma como decisión Santiago Matías para supuestamente descansar, que no, oye, oye, tú viniste de unas minis vacaciones, aunque quizás estuvo trabajando, pero realmente, verdad, hubo un break. Y lo que sí yo entiendo es de que se está utilizando una estrategia para luego Santiago Matías lanzar los proyectos que tiene. Hace varios días, en algunos videos de su backstake, estuvo hablando de que para este año venían cosas muy buenas, y no creo que Santiago Matías se retire de un terreno en donde le está sacando bastante, un terreno en donde le está produciendo mucho, donde le ha favorecido mucho en su carrera como comunicador. Así es que vamos a esperar a ver qué sucede, pero creo que esa no es la verdad de todo. Esa historia continuará y, como hoy se lo digo, van a ver que va a venir con grandes proyectos que van a sorprender a la República Dominicana luego de haber sucedido todo lo que ha sucedido. Comentarios, los periódicos, todo el mundo, le han seguido el juego ante la decisión, supuesta decisión tomada por Alofoque diciendo que se va a retirar de los medios de comunicación. Entiendo que es un juego más para entretener, mantener la verdad, la gente, la perspectiva de la gente, y es una estrategia más para que la gente se mantenga al tanto de todo lo que acontece con él. Usted sabe que al salir de la República Dominicana perdió un poco de sonido y esto lo necesitaba. Suscríbete, activa la campana.